Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ser Show. Soy Sonia y el día de hoy vamos a hablar desde hoy domingo 3 de octubre hasta el 9. En esta semana arrancamos con una luna en Virgo y pues bueno, esta luna es un poquito tediosa por el lado de que Virgo es una energía no tan cariñosa ni tan alegre, todo lo contrario, son como muy trabajadores y muy enfocados a la limpieza, a que todo esté bien y salga perfecto. Así que bueno, es domingo, es un buen día para relajarte, descansar o ponerte a limpiar tu casa, poner a limpiarte el armario y demás. Ya que esta luna también todavía está en calidad de menguante y nos ayuda a que podamos hacer limpieza de nuestro entorno, así como también una limpieza a nuestro propio cuerpo. El día de mañana lunes también sigue la luna en Virgo y es un muy buen día, nos invitan las energías a que hagas un plan de alimentación. ¿Qué alimentos quieres quitar de tu dieta o qué alimentos quieres incluir? Es un excelente momento para si estás pensando llevar un plan alimenticio para bajar de peso, este es el día indicado para planearlo y empezar a ponerte en forma. Y pues bueno, de ahí nos pasamos a lo que viene siendo el día martes. El día martes la luna, muy temprano por la mañana, como eso de las diez y media de la mañana, va a pasar al signo de Libra. Esto, pues bueno, empiezan a cambiar un poquito las cosas, ¿por qué? Porque Libra se da permisos de comerse un chocolatito y demás, pero recuerda, si el día de ayer hiciste un plan en donde decidiste quitar ciertos carbohidratos, trata de mantenerte, ya que esta luna sí te va a dar un poquito de antojo, pero si lo superas, lo vas a poder lograr. Este mismo día, ya entradita la tarde, hay unas ciertas conjunciones que nos dan un empuje, así que como te digo, si en cuestión alimentación estamos hablando y te mantienes firme con lo que hayas decidido, pues lo vas a poder lograr, ya que para el día miércoles, desde muy tempranito, estamos hablando desde las seis veinticuatro de la mañana, entrará la luna nueva, una luna nueva en Libra. Sí, y esto nos ayuda mucho a, bueno, emprender cosas, si estás pensando llevar currículum, recuerda que la luna nueva es el día de sembrar la semillita. Si quieres tener una mejor relación contigo o con los demás, es un excelente momento, ya que como te digo, se siembra la semilla en esta luna. Vamos a tener una cápsula en donde vamos a hablar, vamos a hacer una meditación de luna nueva y también te voy a dar tips para que hagas la dieta de la luna. Sobre todo si estás buscando bajar de peso o simplemente quieres conectar con una energía de luna nueva, no te pierdas el video donde saldrá la meditación y ahí pondremos también qué es lo que tienes que hacer para esta luna nueva. Puedes bajar hasta un kilo de peso si haces bien esta dieta. Y pues bueno, el día miércoles no solamente será la luna nueva, el inicio según la cábala del signo Libra también, pero no solamente será eso, también será el fin de Plutón retrogrado. ¿Qué quiere decir esto? Desde hace meses que Plutón ha estado retrogrado, en Capricornio nos ha hecho tambalear en las estructuras, en lo que tenemos y sentimos firme con nuestras relaciones, con nuestra vida, incluso lo que está pasando a nivel mundial. Por fin Plutón se pone directo ayudándonos a que esos cimientos y esas estructuras que rompió empiecen a llevar forma. Después de esto, pasamos al día jueves en donde la luna cambia al signo de escorpión y entonces las emociones se empiezan a poner intensas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto antes cómo esta luna en escorpión nos acelera las emociones y puede llevarnos desde un gran pleito hasta una gran noche de pasión. De ahí, pues bueno, tú vas a elegir hacia dónde te vas y más que nada por tantos movimientos planetarios que existen. También para este jueves entrará Venus a Sagitario muy temprano en la mañana, eso de las 7.24 de la mañana, va a entrar este Venus en Sagitario dándonos más libertad en el amor. Mientras ha estado en escorpión, pues bueno, hay un poco de celos y hay pasión, pero es más celoso. Ahora que cambia a Sagitario va a haber más libertad en el amor, nos vamos a sentir más plenos, más libres de ataduras y esto también nos va a ayudar a poder conectar con ese poder interno de soltar lo que no queremos, lo que no nos gusta. Sigue la luna para el viernes en escorpión y pues bueno, esto nos puede dar una noche de pasión o como hemos visto ya antes, un gran pleito con alguien, no solamente con nuestra pareja, sino cualquier otra relación, así que hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, ya para lo que es el día sábado, el día sábado será el punto medio de Mercurio retrogrado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Mercurio está retrogrado en sus primeros grados, a la mitad como lo será el día sábado y al final es cuando es más intensa la energía, es cuando podemos tener más problemas de comunicación, problemas en los caminos, por el tráfico, etcétera, etcétera. Así que ten cuidado de que no haya pleitos o malos entendidos este día, simplemente disfruta de vernos en Sagitario, así como también la luna que estará en Sagitario y nos podrá dar un fin de semana inolvidable, lleno de aventuras, alegría y diversión, solamente no uses del alcohol, pero sí, será un día o un fin de semana muy aventurado y muy lleno de energía. Aprovechalo y con esto terminamos lo que viene siendo los aspectos importantes de esta semana, espero que te hayan gustado, no olvides suscribirte y darle like y sobre todo poner tus comentarios para saber qué te está pareciendo o cuáles son tus dudas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias.